yo les voy a preguntar este artículo como ya dijo apropiar a yo soy estudiante de medicina de sexto semestre y soy la joven investigadora del proyecto de bronquiectasias del grupo de bacterias y cáncer en esta presentación el profesor me estuvo ayudando a pulir los detalles y me ayudó a prepararla entonces el artículo se llama composition of airway bacterial community correlates which is hrct in adults with bronquiectasis es de bonil estuvo publicado en la revista respirology en el 2019 entonces vamos a empezar bueno entonces primero les voy a hacer como una pequeña contextualización de que son las bronquiectasias luego vamos a hacer la presentación del artículo y por último pues van a ver las referencias entonces primero que son las bronquiectasias son una enfermedad crónica de origen pulmonar que puede darse en cualquier momento de la vida la enfermedad se caracteriza por una dilatación permanente de los bronquios que genera como un éstasis de moco y una inflamación constante las causas pueden ser por la deficiencia en la depuración de moco o por inflamación crónica de la vía aérea inferior y colonización bacteriana la enfermedad de bronquiectasias es una enfermedad que realmente disminuye mucho la calidad de vida de los pacientes ya que muchos presentan sintomatología constante y esto mismo hace que tengan que acudir constantemente al sistema de salud generando o aportando a la crisis de él ya que tienen frecuentes de exacerbaciones y requieren como de atención constante bueno entonces cómo se da la enfermedad primero tenemos una una injuria o una anoxa que llega al tracto respiratorio inferior esta hace un daño en el sistema de aclaramiento mucociliar aumentando la es generando éstasis de las secreciones y este mismo moco que va a generar infección o colonización y inflamación constante en los bronquios luego de esto se va a presentar ya un daño en la pared bronquial que va a generar la dilatación bronquial por la cual se caracterizan las bronquiectalias y esto nos va a generar los síntomas clásicos que son tos crónica producción de esputo que muchas veces los pacientes lo expectoran infecciones recurrentes y obstrucción del flujo de aire estas infecciones recurrentes son debido a que como estos pacientes ya tienen pues este moco dentro del pulmón esto facilita mucho que algunos patógenos lleguen a esta parte del pulmón y se colonice ese mismo moco y esto genera aún más más síntomas más exacerbaciones y que los pacientes se sientan aún más enfermos bueno las bronquiectasias pueden ser localizadas o generalizadas las localizadas normalmente se dan porque ya hay un tapón de moco en el pulmón por algún cuerpo extraño o por tumores pulmonares porque todo esto va a ser como una obstrucción que va a impedir que se depure el moco correctamente y también va a impedir como un correcto flujo del aire y las bronquiectasias generalizadas hay muchas pueden ser congénitas posinfecciosas por ejemplo después de algunas enfermedades alteraciones inmunes por algunos tóxicos y por algunas enfermedades sistémicas que pues pueden llevar al desarrollo de la enfermedad se clasifican en tres en tres grupos la cilíndrica las varicodas y las quísticas y esto se hace basado en los resultados obtenidos en las tomografías computarizadas de alta resolución y en algunos estudios complementarios que se le hacen a los pacientes acá les traigo pues como unas imágenes de una tomografía y una radiografía para que ustedes vean más o menos como se ven las bronquiectasias acá están viendo el cursor qué pena sí varia listo acá por ejemplo podemos ver esta se ve muy bien definida la forma de la bronquiectasia acá podemos ver otra esta es un poquito más alargada y acá en esta aunque no se ve tan bien como en la imagen anterior si alcanzamos a ver los bordes definidos de las bronquiectasias acá se ve otra y eso es lo que sucede en el pulmón en la parte que en la parte que se daña del pulmón bueno esa es una pequeña introducción ya que el artículo pues no cuenta como con un background entonces para qué pues todo empecemos con la misma información el artículo ya les mencioné pues que fue presentado en la revista respirology del 2019 en las páginas 64 de la 71 y es de la universidad de manchester en el reino unido bueno entonces empezamos con la introducción nos hablan de que las bronquiectasias son una enfermedad debilitante como ya les mencioné con los síntomas de los que hablamos ahorita la tos la producción de esputo las infecciones recurrentes y la desminución de la calidad de vida debido a que la salud es muy deficiente ese artículo se refiere a las bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística ya que también pues hay bronquiectasias de la etiología bueno entonces sabemos que los pacientes con bronquiectasias suelen estar infectados de forma crónica con patógenos bacterianos estos patógenos van a causar un daño pulmonar progresivo por las infecciones bacterianas recurrentes y respuestas inflamatorias constantes esto se convierte como en un ciclo pues vicioso para los pacientes debido a que el daño pulmonar hace que haya más infecciones bacterianas y estas a su vez causan aún más daño pulmonar entonces es un ciclo que nunca para y a su vez pues todo este daño pulmonar junto con las infecciones generan respuestas inflamatorias que nosotros tienen en el tiempo las cuales le causan a los pacientes muchísimas exacerbaciones y mayor sintomatología bueno entonces nuestro artículo va a evaluar un grupo de pacientes ahorita en la metodología pues vamos a hablar de cómo se hizo esta pues este estudio pero principalmente nos dice que en los cultivos de rutina que se hicieron en los pacientes a los cuales se evaluaron se encontró que los las tres más en los tres microorganismos más frecuentes en los pacientes con bronquiectasias son de los inmóvilos influenza pseudomonia originosa y streptococcus neumonii eso se hizo en cultivos normales en un laboratorio el objetivo de este estudio es explorar la relación entre la comunidad bacteriana en el esputo de los pacientes que están diagnosticados con bronquiectasias mediante tomografía computarizada de alta resolución el volumen expiratorio forzado el índice de aclaramiento pulmonar y los marcadores de inflamación sanguínea en estos mismos pacientes bueno en cuanto a la metodología para hacer el estudio se analizó un subgrupo de pacientes de un estudio que ya se había hecho anteriormente entre septiembre de 2011 y 2012 en total se evaluaron 21 pacientes el estudio inicial tenía 60 pero de los 60 sólo 21 pues llevaron las muestras de esputo para hacer la evaluación estos pacientes fueron reclutados en la clínica regional de bronquiectasias en el belfast city hospital en el belfast health and social care trust que después en el mismo hospital dentro de las características de los pacientes debían ser no fumadores ex fumadores o fumadores padivos pero no no se incluyeron fumadores actuales a los pacientes se les tomaron muestras de esputo y de sangre las muestras de esputo se tomaron 24 en las 24 horas antes de la visita y también en el momento de la visita se hizo una muestra de esputo espontánea para mirar si había alguna diferencia entre ellas también a los pacientes se les hizo una espirometría y un índice de aclaramiento pulmonar en el momento de la visita al hospital y se les y se les hizo una tomografía computarizada de alta resolución en las 24 horas anteriores a la visita y se obtuvo un consentimiento informado por parte de los pacientes que aceptaban estar en el estudio y también pues que se analizaron todas sus muestras respecto a los datos clínicos que se registraron a los pacientes se registraron datos demográficos como donde vivían la etnia la edad etcétera historial médico completo que hablaba de cuántas exacerbaciones y hospitalizaciones habían tenido en el año anterior también se habían usado antibióticos inhalados orales en el último año y en la medicación actual aquellos pacientes que estaban en este momento tomando antibióticos de cualquier índole broncodilatadores y ya broncodilatadores bueno entonces para el procesamiento de las muestras de esputo que se recogieron entonces tuvimos dos diferentes como ya les expliqué se recogieron dos muestras diferentes en la primera se recogieron los resultados del esputo expectorado por el paciente que los pacientes habían llevado al hospital con la intención de ver si había algunos patógenos de interés para el estudio como los tres que les mencioné ahorita hace un momento principalmente estaban interesados en ver la colonización de pseudomonas originosa y por otro lado en el análisis independiente de la cultura fue donde se evaluó una muestra de esputo tomada en el momento de la visita al hospital para ver si había alguna diferencia entre esta muestra que había sido espectorada espontáneamente en el momento de la visita y la muestra que los pacientes habían llevado horas antes o el día anterior respecto a la tomografía de alta resolución se realizó como ya les mencioné en las 24 horas anteriores a la visita en un escáner de tomografía computarizada de 64 cortes en posición supina para hacer la evaluación de de estas tomografías dos médicos radiólogos revisaron cada uno de forma independiente los resultados obtenidos y a partir de esto se usó se usó un sistema completo en el cual se le dio una puntuación a cada hallazgo en la tomografía para completar una puntuación total que pudiera ser evaluada más adelante respecto a algunos aspectos que ahorita les voy a contar se registró una puntuación en general se le dio a cada lóbulo del pulmón dependiendo de qué de qué daño había si tenía una bronquiectasia y eso se convirtió en una puntuación total también se tuvieron en cuenta si había engrosamiento de la pared si había atrapamiento de aire éstasis de mojo y otras características que sumaron o restaron a la puntuación respecto a la espirometría se realizó también durante la visita al hospital con un espirómetro micro lab 300 3.500 y estos valores se tuvieron en cuenta dependiendo de los valores pronosticados para la FEP1 y la FEP y se calcularon con algunos datos de referencia para la edad de los pacientes publicados por Stanajevich y colaboradores respecto al índice de declaramiento pulmonar simplemente también se hizo una prueba del lavado pulmonar de múltiples respiraciones durante la visita al hospital para evaluar los resultados respecto a los resultados de la espirometría para marcadores de inflamación sanguínea durante la visita a los pacientes se les tomó una muestra de sangre que se procesó en el laboratorio del hospital inmediatamente para mirar cuál era su recuento de leucocitos y sus niveles de PCR bueno respecto al análisis estadístico el análisis estadístico se hizo con SPSS PRINCE y se demostró hicieron unos índices ecológicos para cada muestra que quería decir esto querían evaluar cuál era la composición de la comunidad bacteriana que tenían estos pacientes en los pulmones también cuál era la riqueza taxonómica de las bacterias índice de diversidad de Shannon Wiener la uniformidad y la dominancia para ver si todo esto tenía alguna implicación como en la evolución de la enfermedad de cada uno de los pacientes también se quería evaluar la diferencia entre los subgrupos que se evaluaron mediante la prueba de Kruskal-Wallis para lo mismo ver si eso tenía alguna implicación en el desarrollo de la enfermedad en cuanto a los resultados como ya les dije solamente 21 pacientes llevaron su muestra y de estos pues se analizaron complejas que es un 35% la promedio de estos pacientes era de 64 años con una desviación estándar 7.7 y había una proporción de mujeres a hombres de 14 a 7 el volumen respiratorio forzado de los pacientes fue en promedio 76.5 con una desviación estándar de 17.2 como vemos pues en los resultados hay un predominio femenino realmente muy alto es el doble de los hombres y esto nos da algunas características importantes que hay que tener en cuenta más adelante y en cuanto a los resultados de la tomografía de tórax de alta resolución se encontraron una cosa muy común pues como muy concluyente que es importante mencionar y es que en cuanto mayor anormalidad había en la tomografía de tórax había menor diversidad bacteriana en los pacientes pero esto al mismo tiempo implicaba una mayor inflamación es decir una proteína C reactiva más alta y un aumento de células blancas que hacía que la enfermedad fuera aún más grave o tuviera una evolución mucho mayor en estos pacientes bueno acá está la primera tabla importante del estudio yo simplemente saqué la información importante porque las tablas realmente eran un poco densas entonces lo más importante a tener en cuenta en esta que es la caracterización de los sujetos había ex fumadores 17 y 4 no fumadores en uso de medicamentos teníamos 2 que están consumiendo antibióticos orales 2 3 antibióticos inhalados 9 están tomando macrólidos 18 corticosteroides inhalados y 19 broncodilatadores inhalados sabemos que eso es un total de 21 infectos respecto a la etiología de la enfermedad había 9 que tenían broncectasias post infecciosas 9 que no se conocía la causa de su enfermedad una debido a enfermedad inflamatoria intestinal una respecto a enfermedades de tejido conectivo y ninguna respecto a defecto inmunológico respecto a la rutina cultural del laboratorio se encontró que en 9 pacientes había colonización por hemovirus influenza 8 no tuvieron ningún crecimiento significativo en las muestras que se tomaron 3 estaban colonizados con subdomona 1 con estreptococonomonia y 2 tenían infección crónica por pseudomona originosa esto es importante tenerlo en cuenta para los resultados que vamos a hablar más adelante bueno cómo se evaluó esto después de que ya se tenían esos resultados como previos se hizo una secuenciación roche 45 perdón 454 que se basa en la secuenciación de un de un segmento de una de un segmento de una de un segmento de una subunidad de una subunidad 16R del ARN ribosomal de las bacterias pues que se encontraron lo más importante y la colonización mayor fue hemovirus influenza que fue la más prevalente en los pacientes que fue el 28.2% excepto copos spp porque este nos permite pues identificarlo 23.8% y por último bailonela spp del 6.7% también se encontraron otras poblaciones de bacterias que también pudieron ser identificadas pero realmente fueron poco prevalentes respecto a la espera anterior bueno esta tabla también tiene únicamente los datos de relevancia debido a que también era una tabla bastante pues densa pero nos habla de la correlación que hay entre la todo lo que ya hemos hablado la tomografía la enfermedad como tal el engrosamiento de vías respiratorias el afonamiento de moco la parte parenquimatosa el atrapamiento de aire la PCR y el número de los opositos y cómo se relaciona esto directamente con la riqueza la diversidad la uniformidad y la dominancia de ese microbioma que tienen los pacientes eh de bronquiectases a nivel pulmonar entonces eso se hizo con el método de Sperman que nos habla de que para que sea un valor que nos permita hablar de una relación significativa debe estar por encima de 0.05 eh después de esto pues ya antes de eso no es significativo y no podríamos afirmar que realmente hay una relación entre una cosa y la otra podemos ver entonces que realmente la tomografía computarizada de alta resolución el valor total que fue obtenido por estos dos radiólogos se evaluó contra la riqueza y obtuvimos un valor que realmente significativo podemos hacer podemos entender pues a partir de esto que tiene una eh relevancia clínica y que tiene realmente una relación significativa una cosa con la otra igualmente las bronquiectasias en cuanto a la riqueza la parte parenquimatosa y el número de leucocitos son importantes hablando de la riqueza bacteriana en cuanto a la diversidad únicamente son significativas la tomografía computarizada de alta resolución las bronquiectasias la parte parenquimatosa y la PCR para la uniformidad solamente las bronquiectasias y el engrosamiento de vías respiratorias y para la dominancia la tomografía las bronquiectasias la parte parenquimatosa y el número y la PCR perdón bueno además de esto encontramos una relación significativa entre la PCR de los pacientes y el índice de diversidad de Shannon Weaver y la dominancia estas tres se encontró que tenían una relación significativa y que realmente estaban relacionadas y podían incrementar o aumentar los síntomas de la enfermedad también se hizo una relación entre el número de leucocitos en sangre y la riqueza bacteriana y nos dio un resultado que podía tener realmente una implicación clínica importante además se debe tener en cuenta que no hubo relación entre la composición de esta comunidad bacteriana que se encontró en estos pacientes y el volumen respiratorio forzado el flujo respiratorio medio o la eficiencia de los miscargas bueno para si observaron relaciones positivas entre una serie de medidas clínicas y la abundancia de algunos patógenos hemófilos influenza realmente fue el patógeno más prevalente más abundante en las muestras sumadas de sus pacientes y después del análisis pues se dieron cuenta que este patógeno realmente sí tenía mucha importancia a nivel clínico también nos presentaron las xenotropomonas de CPP y las eudomonas de CPP que ya las habíamos mencionado anteriormente por otro lado no se observaron relaciones se observaron relaciones negativas entre el veillonela y probotela y algunas medidas clínicas adicionales para los pacientes con bronquitáce bueno por último esta tablita sí se las quise presentar completa debido a que tiene muchas variables y pues algunas son importantes para todos se hizo con el mismo método de Spermans simplemente es igual que la tabla anterior para que sea un valor significativo debe ser superior a 0.05 y nos muestra la relación que hay entre los patógenos que se encontraron y las variables de los pacientes para ver si hay una relación entre ambos que nos indique que pueden tener relevancia clínica o implicaciones en la enfermedad como tal entonces acá podemos ver algunos patógenos que fueron importantes por ejemplo el estreptococo la veillonera las eudomonas las estenotropomonas y algunos que no pudieron ser clasificados son importantes para las bronquietas así sucesivamente vemos todo el cuadro funciona de igual forma simplemente es para mostrar la relevancia clínica de algunos de estos patógenos bueno como les mencioné al inicio la eudomonas originosa era realmente algo muy importante para el estudio porque querían ver principalmente qué importancia tenía esta en estos pacientes y encontraron que sólo esta que respecto a esta solamente el volumen respiratorio forzado y la eficiencia de la mezcla de gases podían discriminar significativamente entre grupos ningún otro marcador realmente mostró una diferencia significativa la eudomonas originosa fue la única que estos dos marcadores mostraron algo importante respecto a los 21 sujetos que se evaluaron de estos sujetos 11 estaban tomando antibióticos orales esto fue importante en el estudio debido a que se encontró una relación negativa significativa entre aquellos que estaban tomando antibióticos y la riqueza de la comunidad bacteriana que tenían y también en la parte de la diversidad esto nos indica como ya todos sabemos pues que al tomar antibióticos la la flora normal de nuestro cuerpo pues tiende a bajar porque eliminamos algunas bacterias que son normales entonces en esos pacientes se encontró lo mismo tenían menos riqueza y diversidad de las comunidades bacterianas en las vías respiratorias vamos a hablar entonces a la parte de la discusión del artículo y ellos querían ver principalmente cuál era la relación entre esas características que ya les he mencionado y la comunidad bacteriana en estos pacientes también querían ver qué implicaciones tenía la anomalía estructural y la variedad de medidas clínicas en los pacientes con bronquiectasis se tuvo muy en cuenta también la parte de la tomografía de alta resolución el índice de tratamiento pulmonar porque podían reflejar cambios pulmonares tempranos antes de que se observaran cambios en el volumen respiratorio forzado esto es porque cuando a los pacientes se les hace tomografía computarizada muchas veces se pueden empezar a ver pequeñas variaciones en los hallazgos clínicos de la tomografía en los hallazgos perdón de la tomografía antes de que los pacientes empiecen con otra sintomatología entonces esto sería importante tenerlo en cuenta para otros estudios pues que se hicieran en el futuro por otro lado el microbioma puede ser importante para la detección temprana de la enfermedad pulmonar porque lo mismo nos muestra cambios muchísimo antes de que ya se presenten cambios en los valores normales por ejemplo el volumen respiratorio forzado de las personas con bronquiectasis pero en este estudio puntualmente solamente se observaron diferencias significativas respecto a pseudomonas originosa se vio que realmente tiene algo eh de valor en la función pulmonar respecto al estado de colonización esto se asocia con una función pulmonar más deficiente en bronquiectasis en este estudio realmente solamente pudieron asegurar que la colonización de pseudomonas originosa tenía algún tipo de relación con la deficiencia a nivel pulmonar acá nos hablan de lo que ya les mencioné que los cambios en la tomografía de tórax pueden ser evidentes antes de que los volúmenes pulmonares la espirometría la eficiencia de la mezcla de gases y los síntomas ya clínicos sean evidentes en los pacientes y sabemos que hay una relación entre mayor gravedad de la enfermedad y menor riqueza uniformidad y diversidad de las bacterias no implica causalidad en este estudio ya que puede haber otros contribuyentes lo que sucedió con este estudio es que realmente si ustedes ven una muestra muy pequeña de pacientes fueron 21 pacientes solamente y entre estos hubo algunos pacientes que tenían bronquiectasias muy poco avanzadas y otros ya tenían bronquiectasias muy avanzadas por esto hubo como un sesgo en esa parte del estudio y ellos no pudieron concluir si aquellos pacientes que estaban con unas bronquiectasias mucho más avanzadas ya tenían por la enfermedad como tal una menor riqueza bacteriana o si esta evolución de la enfermedad podía haber afectado esa parte de la diversidad también este estudio no tenía disponibilidad de controles sanos entonces no pudieron hacer una comparación real de las muestras de pacientes sanos con las muestras de pacientes enfermos de bronquiectasias y esto pues fue una limitación para el estudio por otro lado pues al no tener controles sanos tampoco pudieron evaluar la diferencia entre un paciente con bronquiectasias leves y un paciente con bronquiectasias ya mucho más avanzadas para ver cuáles eran las diferencias entre ambos también se menciona que en otros estudios por ejemplo uno publicado por Rogers y colaboradores se encontró que las comunidades dominantes de pseudomonas y hemophilus influenza se asociaron con resultados clínicos más deficientes en comparación con otras comunidades esto tiene mucho sentido y debido a que en este estudio se encontró predominantemente hemophilus influenza en muchísimas de las muestras podría implicar también que este tiene una pues una implicación clínica grave en aquellos pacientes que están enfermos con bronquiectasias y también afirma que el tratamiento con antibióticos es un factor principal para los cambios en la estructura de la comunidad de la microbiota en los pacientes con fibrosis quística sabemos que esta parte de la fibrosis quística no es nuestro pues no es el ámbito en el cual está estudiado este artículo pero también es importante mencionar en cuanto a las debilidades del estudio ya les mencioné que fue una corte muy pequeña entonces no pudieron establecer algunas características importantes que algunos pacientes tenían bronquiectasias leves entonces también creó un sesgo la naturaleza transversal del estudio no permitió evaluar los resultados o los cambios con el uso de antibióticos de los pacientes y que este estudio necesariamente debe ser replicado en un grupo más grande para ver cuáles son las implicaciones reales de estos patógenos en cuanto a la enfermedad y en cuanto a las exacerbaciones y la sintomatología de los pacientes debido a que este estudio por la pequeña cantidad de participantes no tuvo resultados muy concretos bueno en cuanto a esto podemos afirmar que la composición bacteriana hace que los marcadores de la tomografía computarizada de tórax y los marcadores de inflamación sanguínea cambian esto ya sabemos que es porque la composición bacteriana de los pulmones tiene una relación directa con esto y los cambios en la tomografía de tórax nos pueden mostrar que ya hay algo mal en los pulmones antes de que se den cambios incluso en los marcadores de inflamación sanguínea y en cuanto a la pérdida de diversidad entre los pacientes más pierden diversidad bacteriana vamos a ver una clave edad mucho mayor en la tomografía computarizada de alta resolución eso tiene una relación directa además sabemos que hay una dominancia hay una dominancia bacteriana con bacterias patógenas que contribuyen a la patología de la enfermedad todo eso está completamente relacionado y es la conclusión más importante de este estudio listo muchísimas gracias